¿Qué sientes cuando pienso en ti? Una y otra vez, cada instante Que no estás junto a mí Mi mundo está al revés Camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un espejismo, te siento tan real Baby, quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Te repas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Contando estrellas, oigo en mi mente tu voz Hoy es tu la mía, mi corazón está sufriendo la soledad Soy en desorden, camino en hojas secas y no estás aquí Y mi vida, regrese que un diluvio lloraré por ti Oh, baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Si repas otra vez, no sobreviviré O me sientes como un año sin ver llover Regresa aquí, abrázame Soy un desierto sin ver llover Soy un desierto sin tu querer Vuelve pronto a mí, no seas así Porque un día sientes como un año sin ver llover Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Si repas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Oh, 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 oh Gracias.